Bueno, en el recorrido que hacemos por la provincia nos trasladamos hasta Palazuelos de Muñoz, lo hacemos de la mano de su alcalde, de Javier Lezcano. Muy buenas noches, Javier. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este ratito en el escritorio local, en el que vamos a hablar un poquito de cómo ha sido el año 2018. Te pediré también que hagamos un pequeño balance de legislatura, puesto que estamos casi casi concluyendo en la que nos encontramos. Hablaremos de fiestas, que las tenéis a la vuelta de la esquina en Palazuelos de Muñoz, y seguro que de algún proyecto también de cara al futuro. Y lo primero yo creo que es ese balance, porque estamos ya concluyendo enero, hemos cerrado el año 2018, pero es un buen momento para hacer balance, para hacer recapitulación de todo lo que se haya podido hacer en el año 2018. En vuestro caso, ¿satisfechos con el trabajo realizado? Satisfechos, sí, estamos satisfechos con las cosas que se han realizado, con las obras, con los servicios que se han realizado. Desde luego que sí, podríamos destacar, por citar alguno de ellos, por ejemplo, que hemos renovado todas las cubiertas de las dos casas de los maestros. Antes, cuando teníamos escuela en el pueblo, que ya desde hace unos cuantos años no la hay, vivían los maestros en la localidad, y esas escuelas, esas casas, se desafectaron, y ahora son viviendas de uso social, de alquiler social, en las que residen vecinos de la localidad. Tenían lo que son las cubiertas, los tejados ya bastante deteriorados, incluso algunas con goteras, y las fachadas no estaban, digamos, todos los dignas que se merecen, y las hemos dado un lavado de cara tanto a las fachadas como a las cubiertas. Hablamos entonces, antes de pasar a otro proyecto, de puesta en valor, por lo tanto, y aprovechamiento de recursos, ¿no?, algo que se está buscando tanto, que es dar una nueva vida, ¿no?, al patrimonio que pueda haber en el municipio. No, ya las casas, en las casas ya vivía gente, gente de la localidad, de siempre, pero lo que pasa es que, bueno, merecían tener una vivienda más digna todavía, porque es cierto que formaba parte de un segundo plan, hace cuatro o cinco años cambiamos todo lo que eran los cerramientos, las ventanas, y ahora ya con esto ha quedado perfectamente para entrar a, para vivir todavía más dignamente, si cabe, sí, sí. Uno de los proyectos destacados, me vas a comentar otro, creo, ¿alguna otra intervención que haya destacado dentro de la localidad? Sí, pusimos la colocación de una pequeña pista multideporte, pues para que, sobre todo en fines de semana, porque hay que decir que durante la semana ya no hay niños, ya no hay niños pequeños, pero sí es cierto que durante los fines de semana, vacaciones, verano, como la mayoría de los pueblos, esto no se nos escapa a nadie, pues vienen bastantes niños y aparte de poder disfrutar de lo que es la naturaleza, del río, de paseos y de la localidad, pues queríamos darle un pequeño plus y hemos colocado una pista multideporte para que los más pequeños y sus familiares puedan hacer un poco de deporte y de jugar a los allí en la localidad. ¿Qué acogida ha tenido la iniciativa? Mucha, mucha, sí, sí, ha habido casi, como decía yo, para tener que pedir BES, porque claro, es pequeña, pero es verdad que en los momentos puntuales, cuando coinciden todos los que vienen a la localidad, pues, y además que ha tenido éxito porque han venido gente de las localidades cercanas, parecía que no se cabía, o sea que sí, sí, ha tenido muy buena acogida y ha gustado mucho la iniciativa, bueno, de hecho, si se ha logrado es porque ya estaba demandada un poco por los vecinos, por los padres de los niños, por los mismos niños y bueno, ahora ha sido el momento de llevarlo a cabo. Hay que reinventarse, ¿no? A veces, imagino que frente a esa lacra de la despoblación que padece el conjunto de la provincia hay que dar alternativas y de alguna forma también adaptarse a las demandas que tengan en esos picos, en esos momentos puntuales en los que la gente vuelve a los pueblos. Es cierto que los servicios hay que seguir prestándolos, tal y como si la localidad, pues, lo que decíamos antes, cuando hasta hace 40 años tenía escuela, eso ahora no es así, pero los servicios hay que prestarles, que la utilización de ellos son en picos, en épocas puntuales, así es, desgraciadamente, así es, pero eso no significa que no se tengan que ofrecer, habiendo la posibilidad, claro. ¿Cómo ha estado el tema de la sanidad a lo largo de 2018 en Palacio de los Demoños? Señor, te lo pregunto por todo este debate abierto que tenemos durante las últimas semanas, especialmente enfocado también en el medio rural, en la atención primaria, en guardias que parece que no acaban de cumplirse, en falta de efectivos en otros momentos. ¿En vuestro caso habéis sufrido alguna cuestión? Sí, sí, desde luego que sí. Nosotros pertenecemos al área de salud, al centro de salud de Pampliega, en el cual hasta hace seis años había ocho médicos titulares y cinco enfermeras, y ahora estamos con cinco médicos y tres enfermeras, y médicos a punto de jubilarse, y no sabemos cómo se va a resolver. Nosotros tenemos nuestro propio consultorio, en el que va el médico una vez a la semana, y la enfermera una vez a la semana, y es cierto que muchas veces, muchos días, nos encontramos con el cartel tan típico del martes, que es el día que pasa consulta, en este caso el martes no habrá consulta, o se traslada al día siguiente, o se traslada de hora, lo cual produce un trastorno a los vecinos, claro, porque estamos habituados, o sea, que tenemos el médico un día y a una hora, y podemos ir allí, resulta que no ha sido, o que va a ser, o que no va a haber, pero desde luego que nos ha afectado, vamos, ya lo hemos visto, yo mismo estuve presente el otro día en la manifestación en Valladolid, porque creemos que la Junta de Castilla y León está haciendo dejación de funciones, evidentemente, en este tema también. ¿Cómo afecta a las personas mayores esta circunstancia, Javier? Porque al final entiendo que quien más o quien menos, sobre todo la población joven que resida en Palazuelos, pues podrá acercarse a la capital, podrá ir a unas urgencias en un momento determinado, pero ¿qué hace la gente mayor o cómo lo vive? Entonces, teniendo en cuenta que también es uno de los principales retos, los que hay que enfrentarse en los pueblos, dar esos servicios, esas prestaciones a la gente mayor que aún quedan ellos. Pues sufriéndolo mucho y con mucha resignación, como siempre hemos sido las personas de los pueblos y más en Castilla, como siempre se dice, con mucha resignación, digo, porque, claro, poca solución tiene cuando una persona mayor va y se encuentra con que el médico no va a venir hoy, va a venir mañana, o ni siquiera eso no va a venir esta semana, y nosotros, entre comillas, si quieres, lo solventamos un poco, porque es verdad que como pertenecemos, como decía antes, al área de salud va a emplear, nos pilla relativamente cerca, nos pilla prácticamente a un kilómetro, y entonces, pues con cualquier vecino, estas personas mayores se apañan, digamos que como ya lo sabemos, pues si no es un, es para coger una receta, si no es un vecino va por ella o le acerca y está solventado, pero claro, es una particularidad que no tenía por qué darse, desde luego. Es una dependencia, ¿no? Es una dependencia, correcto. A mayores, ¿no? A lo largo de 2018, es una pregunta que os estoy haciendo a todos los alcaldes desde hace mucho tiempo, lo relativo a planes provinciales, sé que conoces también muy bien la materia, porque ese cambio que se produjo respecto a los que existían anteriormente, de una forma, digamos, más teledirigida, al amplio abanico que se permite ahora a los alcaldes, ¿esto ha beneficiado, ha perjudicado? En vuestro caso, ¿cómo se ha gestionado? Bueno, decir, en cuanto a planes provinciales, ha habido un elemento positivo, que ahora ya no se va a volver a dar en esta anualidad 2019, que fue el adelanto del 100% de los importes. Ahora, gracias a, bueno, nosotros desde el Grupo Socialista sí que incidimos en ello, por lo menos, por lo menos, se va a dar ese 100% a los que ejecuten las obras en el 2019. Por lo demás, positivo, nada, desde luego, porque lo único que se han hecho ha sido reducir las cuantías. Sabemos que desde el año 2011, ya la Junta de Castilla y León ni el Ministerio aportan nada para planes provinciales, entonces nos estamos quedando con cuantías que teníamos hace seis años. Evidentemente, todo sube, las necesidades de los ayuntamientos cada vez son más, y lo que es la cuantía que se aporta a la Diputación no aumenta, entonces, por ahí estamos perdiendo, desde luego. Lo mismo pasa con el plan de pedanías, lógicamente. Hay que hacer muchas cábalas para sacar adelante los proyectos. Hay que hacer muchas cábalas, con la regla de gasto, además, que nos impide gastar, acaso, ayuntamientos que sí que puedan disponer de más dinero, de más fondos, de más presupuesto, que otros por sus particularidades, porque tienen más ingresos endógenos, pero en cualquier caso, claro que hay que hacer cábalas, hay que dar un mérito a todos los alcaldes, porque, desde luego, que hay que, antes de hacer una inversión, hay que priorizar mucho, hay que saber lo que te va a costar, cómo la puedes financiar, plazos, desde luego que sí. No sé si nos queda algo destacado del año 2018, porque imagino que también parte de los esfuerzos se centran siempre en el mantenimiento, en el día a día, que no es poco, en las diferentes localidades, porque sí que quiero también abarcar un poquito 2019, cómo se presenta la recta final de la legislatura, porque también me consta que los alcaldes no queréis dar por perdido ningún tiempo, ningún periodo, y aunque tengamos esa fecha en el horizonte, el día 26 de mayo, ¿en estos meses da tiempo a hacer algo? ¿Da tiempo a planear, da tiempo a planificar e impulsar? No, prácticamente, hombre, da tiempo a continuar el día a día y a planificar, desde luego, sí, lo que es a ejecutar, como no tengas una trayectoria o algo ya avanzado en cuanto a proyectos, pues es cierto que, de prisa y corriendo, todos somos conscientes que no se pueden hacer las cosas, entonces yo no veo en el día a día de los alcaldes que quieran hacer un proyecto que salga antes del 26 para que esté, yo creo que esa no es la filosofía tampoco de los alcaldes, cada uno tiene su proyecto, digamos, a largo plazo en el horizonte y lo va ejecutando poco a poco. No hay que darse prisa para tener todo antes de elecciones, pero imagino que hay que seguir planificando y trabajando, porque claro, no puede quedarse estancado ningún ayuntamiento. Hay que seguir planificando y contando con los imprevistos que puedan surgir y que siempre vienen y que no cuentas con ellos y que aparecen y hay que hacerles frente, claro, desde luego. Vamos a hablar de las fiestas que las tenemos a la vuelta de la esquina, pero por cerrar este capítulo, ¿qué balance se hace o qué balance hace el alcalde de esta legislatura a punto de terminar? Porque no sé si quedan ganas o no de seguir continuando también como candidato de cara a esa cita, a ese comicio en mayo. Uno imagino que tiene que hacer reflexiones, pero también hacer balance, de cómo ha sido la gestión. Desde luego, sí. Bueno, pues por ejemplo, continuando un poco con el tema del balance, si quieres, acabamos antes con el 2018, que viene a ser un reflejo de todos los años un poco de la legislatura. Por ejemplo, también hemos hecho una plantación en la chopera que cortamos los chopos de titularidad municipal y los hemos plantado y encima hemos añadido otra superficie a plantar. También hemos tenido ya la sexta edición de la lengua castellana, que ya está cogiendo mucho auge, ya vienen, digamos, corredores de reconocido prestigio, está dentro del circuito provincial de carreras puntuables y bueno, también nos lleva su dedicación y su tiempo. Y luego las jornadas culturales que hacemos en verano con diferentes ponentes, con charlas, con conciertos. También diré que, por ejemplo, en colaboración con la iglesia hemos colocado lo que son las ventanas, las hemos colocado vidrieras, que bueno, pues estaban ya muy deterioradas todas las ventanas, marcos que había y les hemos dado otro enfoque y hemos colocado vidrieras con los santos de la localidad. El balance de la legislatura, pues yo creo que, bueno, que positivo, desde luego, que voy a decir yo, siendo el alcalde, yo creo que gracias a la colaboración de todos los vecinos y de todas las asociaciones que hay y de toda la gente del entorno, procuramos contar también con la comarca, con la mancomunidad, pues un poco con el apoyo de todos, pues desde luego que se hacen cosas y tiramos para adelante, claro que sí. ¿Cómo es esa relación con los vecinos, Gavir? Porque al final, y yo creo que también es algo que os pregunto a muchos, porque al final cualquier problema también es vuestro problema o al final eres la persona de referencia, el más cercano al que trasladar lo bueno y lo malo. Imagino que esto también lleva satisfacciones y más de un desvelo en algunos casos, o sea que, ¿cómo es esa parte más personal en la que los vecinos te tienen para todo? Para todo, exactamente, y así cualquiera que haya sido alcalde o sin necesidad de haberlo sido, sea vecino de una pequeña localidad, de todas las que hay en la provincia, lo sabe. Somos la administración más cercana y es verdad que estamos continuamente pendientes y estamos continuamente a disposición de cualquiera de los vecinos. Van el sábado, por la tarde, aunque tengas comida o acto familiar, pues aunque sea porque no, la escuela, el agua del fregadero a una determinada casa o por cualquier circunstancia y evidentemente, si se puede en ese momento, a cualquier imprevisto que salga, se le da solución. Yo creo que eso la gente también lo agradece, ya no entras a valorar que no es el momento, que sí, puede ser para esto o para echarte la bronca por cualquier circunstancia, una persona que acabe de llegar a la localidad pasa unos días de asueto y se encuentra con cualquier cuestión que él considera que es culpa o no culpa del ayuntamiento, desde luego que sí, pero bueno, yo creo que esto ya lo sabemos y lo tenemos asumido. Es cierto que hay determinados momentos que dices, jobar, quizás este no es el momento o esta no es la competencia, pero bueno, siempre que se puede... Merece la pena, yo creo que sí. Sí, merece la pena porque es verdad que luego tú también te sientes bien. Cuando has dado solución a un problema y costará más o menos tiempo, pero al final yo creo que siempre se logra dar con una solución para que sea buena para todas las partes, pues bueno, yo creo que sí que merece la pena. ¿Qué dan ganas de seguir al frente de esta labor más allá de ese horizonte de mayo? Es una de las opciones, desde luego que sí que se está barajando, lo que pasa es que, claro, digamos que el equipo es formar parte de una serie de personas y de gente que hay que contar también con ellas y ahora ya es el momento quizás de hablarlo y de definirse porque es verdad que ya no es que nos quede mucho tiempo para pensarlo. Bueno, cuéntatras entonces en este ámbito mientras se ultiman también los preparativos para las fiestas de San Blas a la vuelta de la esquina 3 de febrero día de San Blas pero habéis organizado en ese fin de semana varias iniciativas comenzáis el año por lo tanto casi casi con fiestas ¿cómo se presentan estas? Bueno, pues se presentan muy bien ya con muchas ganas por parte de todos los vecinos y los visitantes desde luego porque ya a través de los grupos de WhatsApp que evidentemente ya tenemos todas las personas en cada una de las localidades con los vecinos con los ausentes ya todos se están preparando ya con unas ganas de que llegue este fin de semana que San Blas es el domingo pero el viernes ya empiezan los actos ya con unas ganas tremendas ya claro ya ha pasado un mes casi de las navidades y ya pues otra vez y más estas porque es verdad que son yo creo que bueno evidentemente para cualquier vecino las fiestas de su localidad de su pueblo son entrañables y queridas pero es verdad que estas al celebrarse en invierno en una localidad tan pequeña el reencontrarse pues mucha gente desde verano porque en navidad quizá no venga todo el mundo al pueblo porque tiene otras circunstancias pero desde verano ya después de medio año volverse a reencontrar con la gente con sus amigos pues se agraece que tendrán las fiestas que nos acercan a los pueblos tanto en las de verano como en estas de invierno podemos decir momento de reencuentros momentos de diversión que es lo que ha programado el ayuntamiento para estos días pues el ayuntamiento tiene bueno el viernes habrá algún pequeño acto musical en lo que es en las dependencias municipales ya por la tarde y la recepción la bienvenida de todos los los paisanos toda la gente que ausente y ya lo fuerte digamos empieza el sábado por la mañana las dos tendremos un bermud motero organizado por el cruz motero acrópolis y habrá parrillada y habrá música y buen ambiente pues un un bermud torero en toda regla como dice a las siete a las siete de la tarde tenemos a clean clan clone que es un payaso de aranda que tiene muchísima muchísima calidad seguro que nos va a quedar pequeño el local donde él actuará y ahí viene toda la gente porque está destinado a público familiar a público infantil y seguro que se nos quedará pequeño ya luego tendremos un baile de tarde con la orquesta acuarios y ya por la noche a partir de las doce y media día de la noche hasta ya la madrugada también un baile de noche una verbena de noche no pueden faltar no faltan no faltan casi casi lo más demandado y llegamos a la jornada grande al día de San Blas el día de San Blas el domingo a las trece horas a la una de la tarde tendremos misa y que se en la cual se hace una procesión con el santo y se adora la reliquia la manilla que es muy venerada en la localidad es una reliquia del santo como todos sabéis San Blas es el patrón de los lajerictomizados creo que así se dice o todas las personas el abogado que decimos el abogado de la garganta todas las personas que tengan algún problema con la garganta entonces suelen acudir pues personas que os han sido operadas o tienen algún pequeño problema ahí damos también unos caramelos bendecidos para que cada uno de los asintentes a misa para que se los vayan tomando y no tengan problemas de garganta durante el resto del año y luego ya tendremos un vinito para todos los vecinos y visitantes que ahí acudan decir que la misa será cantada por la coral Voces del Arlanzón que es una coral de allí de la zona que ensaya en Pampliega pero tiene intérpretes de pueblos de toda la zona y también habrá una pequeña actuación durante la misa y después de danzas del grupo de danzas de Villalvilla o sea que jornada completa también la del domingo en la que vamos a tener un poquito de todo luego ya por la tarde no quiero olvidarlo tenemos a Tuco que Tuco siempre va todos los años el día San Blas y como es el día del domingo pues por la tarde tendremos una sesión de baile con Tuco bueno pues amenizar también la tarde del viernes que nos acompañe un poquito el tiempo a ver vamos a tratar yo no he querido mirar todavía hoy es por la noche y no he querido mirar el tiempo he dicho que hasta el jueves o el viernes no miro no miro en internet me lo van diciendo que ya sabemos que haciendo o teniendo fiestas en febrero es lo que tiene y las características claro sabemos en el tiempo que estamos no podemos pedir 20 equipos a la claro en cualquier caso cita imprescindible para toda la gente de Palazuelos de Muñoz pero también para todos aquellos que quieran vivir unas fiestas de las más madrugadoras de la provincia bueno pues aquí al lado también de la capital o sea que bueno pues toda la suerte del mundo de cara a estas fiestas Javier vamos a seguir muy pendientes que estáis todos invitados desde luego no me queda más que toda la gente que nos esté oyendo que puede acudir cualquier día el sábado por la tarde a la actuación de Clean Clank Clown al baile o el domingo a misa vamos a cualquier acto está todo el mundo toda la gente que nos esté escuchando de Burgos Capital o de la provincia que puede acercarse a pasar un día estupendo hecha esa invitación toda la suerte del mundo de cara a esas fiestas vamos a seguir muy pendientes de Palazuelos de Muñoz por supuesto y todo lo mejor en este año 2019 también muchísimas gracias nosotros continuamos vamos a seguir vamos a seguir